Se llevó a cabo en el fórum un concierto a cargo del grupo Jazz Cuartet, integrado por los músicos Carlos Michelini, Rodrigo Álvarez Vidal, Juan Escalante y Julio González Goitia. El concierto fue una actividad organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria en el marco de los festejos por los 46 años de nuestra universidad. Se realizó un encuentro con organizadores de productores y técnicos de Linta, Tartagal, Santa Victoria Este y Fundapaz de la provincia de Salta. La actividad fue una jornada de intercambio con el objetivo de compartir experiencias y aprendizajes en el territorio en la que participaron integrantes del equipo de docentes y estudiantes del Voluntariado Interinstitucional de la Facultad de Ciencias Forestales. Autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas participaron de la presentación y firma del proyecto de convenio para el dictado del cuarto año de la carrera de Medicina en la UNCE. Secretarios de dicha unidad académica se refirieron al perfil académico de esta nueva instancia de cursado como parte de un proceso de normalización junto a la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, como ustedes saben, la Facultad de Ciencias Médicas es una facultad que está en formación y se va proyectando los años tanto desde el punto de vista administrativo como de gestión y de docencia. Lo que se ha hecho en el viaje este a Buenos Aires ha sido presentar la rendición de tercer año, es decir, del año pasado, del proyecto que había sido aprobado el año pasado. Y hemos presentado el proyecto de cuarto año de la carrera con la cantidad de cargos docentes, con la estructura y con los gastos capitales que hemos pensado para el 2019. Bueno, este cuarto año es la etapa de inicio al ciclo clínico de la carrera y en este cuarto año nosotros empezamos a transitar un proceso de formación más práctico, más vinculado al paciente, a las diferentes instituciones asistenciales en relación con el Ministerio de Salud. En este cuarto año nosotros tenemos una materia anual, tenemos cuatro materias cuatrimestrales, tenemos nueve materias intensivas en las cuales encontramos las especialidades de las clínicas y las cirugías, que son intensivas en el sentido que tienen un periodo corto de tiempo con una fuerte carga horaria y que suelen durar entre cuatro a seis semanas. Asimismo, en este año sostenemos los talleres de integración, que es algo que nos identifica en nuestra formación, en el cual abordamos una mirada integral de las problemáticas de salud, vinculando los conocimientos que los estudiantes van adquiriendo a lo largo del cursado en cada año. En este año también sostenemos esto. La comunidad universitaria celebró un nuevo acto de colación de grado realizado en el Paranifo Fray Francisco de Victoria. Los profesionales recibieron su título de mano de las autoridades de la UNCE y de cada una de las unidades académicas. La egresada de la carrera de la licenciatura en obstetricia Paola Daniela Costa brindó un mensaje en representación de sus compañeros de promoción y el ingeniero Pedro Basualdo, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, ofreció sus palabras de reconocimiento a los nuevos graduados en nombre de la universidad. Con una gran convocatoria se realizó la primera maratón universitaria en conmemoración a un nuevo aniversario de nuestra casa de estudios. Participaron más de 700 inscriptos entre la competencia de 10 kilómetros y la marcha aeróbica de 3 kilómetros. Esta iniciativa deportiva convocó a deportistas, tanto amateur, como profesionales de diversas agrupaciones de atletismo y así también se contó con la participación de miembros de la comunidad universitaria y de toda la provincia, quienes obtuvieron premios y distinciones en todas las categorías de la competencia. Esta actividad estuvo organizada por autoridades y profesores del área de deportes de la Secretaría de Bienestar Estudiantil y el área de Relaciones Interinstitucionales e Integración Territorial.